Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar, que te hace mucho que me gustas Y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y un día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré de hoy algún día Yo lo tengo que lograr Que con este amor, que ya te lo advertí, que no Te alcanzaré hasta que sea mi amor Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás ¡Dame, hija! ¡Dame, hija! Que con este amor, que ya te lo advertí, que no Te alcanzaré hasta que sea mi amor ¡Dame, hija! ¡Dame, hija! ¡Dame, hija! ¡Dame, hija! Me gustas mucho! Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás ¡Dame, hija! ¡Dame, hija! Gracias.